Muy buenos días Hoy vamos a cocinar jamón al horno Lleva azúcar café O azúcar morena o dulce piloncillo molido Como le quieran llamar Lleva clavos Lleva una pizca de pimienta blanca Lleva una pizca de nuez moscada Lleva poca mostaza Vinagre de manzana Lleva mermelada de naranja Lleva cerezas Palillos para las cerezas También lleva piña Ahora voy a quitar el cuero La razón que le quito el cuero es porque Si le dejas el cuero No entran todos los sabores No le entran al jamón No le penetran todos los sabores Ahora le voy a hacer unas pequeñas cortadas Que quede una Tipo cuadritos Pero no muy profundo En cada esquina de cuadritos Lleva un clavo En cada esquina de cuadritos lleva un clavo Aquí está Ya le puse los clavos Ahora voy a hacer la masa Para el jamón Lleva azúcar de café Poca mostaza Poca mostaza Poca mostaza Con una Me pongo una mano un guante Para revolverle Y el otro para estar poniendo con la mano Lleva vinagre Una pizca de pimienta blanca Una pizca de pimienta blanca Una pizca de nuez moscada Y esto se revuelve Hasta que quede una tipo de masa Para ponerlo arriba Así tiene que quedar Ahora se lo voy a poner encima Una pizca de pimienta blanca Es mucha masa De azúcar morena Solo le voy a poner la mitad Esa cantidad la hago para un jamón más grande Aquí tengo ya listo La charola El jamón Ahora voy a Lo que a mí me gusta hacer es ponerle La piña Aquí a los lados Los lados Los lados Si Yo le pongo la piña aquí a los lados para que se rosticen junto con el jamón. Cuando ya está, se le pone encima las piñas que gusten y lo decoras con los palillos y la cereza. Con el mismo jugo de la piña para que no se seque. Aquí está el horno ya precalentado a 375. Después de que ya tiene una hora, a 375 voy a chequearle. 120, ya es tiempo. Como pueden ver, ya se le cayó toda la masa de arriba, toda la azúcar, ya se le cayó. A 120 la temperatura, es tiempo de ponerle la mermelada. Esta también se le va a caer en unos 15 o 20 minutos. Entonces ya no me lo dejo en unos 15 o 20 minutos, que se le caiga la mermelada y ya está. Tengo que estar a 140 Fahrenheit, 60 grados centígrados. A ver. Si, ya está. Se puede servir así. Se puede poner en la mesa, así como está ahorita. Pero, si quieren que se vea mejor. Y ya no más le ponen la piña. Así lo decoran. Así lo decoran. Se puede preparar, que se puede poner el centro a la espalda. Una manzana, que se puede poner el centro a la espalda. Una vez donde va a ir de la espalda también, se puede poner el centro a la espalda. Ahora vamos a servir a un centro a la espalda. Vamos a hacer una espalda de espalda. Aquí tenemos unas papas ya peladas. Para hacer puré de papas, para acompañar el jamón. Se ponen a cocer en cuatro para que estén pronto. Yo me aseguro de meterlas luego al agua otra vez, porque se empiezan a hacer cafés luego. Les voy a tirar el agua fría y las voy a llenar de agua caliente para que estén más rápido. Voy a poner a hervir las papas. Fuego medio alto. Ahora vamos a hacer el aderezo o la salsa para la papa molida. Aquí tengo ya hirviendo caldo de pollo. Pero no tiene sal, así que le voy a poner sabor de pollo para que agarre más color. En lugar de sal. Eso lo tengo hirviendo y luego para espesarlo. Aquí tengo una mantequilla. La mantequilla tiene que estar bien derretida y hirviendo. La harina tiene que quedar bien cocida. Para que no le den un mal sabor a la salsa. Ahora vamos a ir echando de poquito para espesar el gravy. A la agua se le pone pimienta blanca. Poca, porque la pimienta blanca es muy fuerte. Aquí está perfecto de espeso y de color. Esta es la salsa blanca. O aderezo. Esta sirve para la papa molida. Para el puré de papa. Para el pavo, el pollo. Vamos a ver cómo está de sal. Esta es la salsa blanca. Vamos a agregar un poco de sal. Ya listo, el color perfecto Yo voy a dejar hirviendo un rato, a fuego lento Para el puré de papa, yo hago la receta más simple que existe Y es la original y es la que a mí no me gusta añadirle tantas cosas Mucha gente le añade crema agria y cosas así Yo solamente le pongo leche, sal, pimienta blanca y un cuarto de mantequilla Ya está la papa cocida, ya está lista Ya le tiré el agua, se le pone sal al gusto Sal al gusto de pimienta blanca, muy poquita Ya saben que está muy fuerte esta Con un batidor de estos Ya hirvió la leche con la mantequilla Y ya está listo Y ya está listo Así nos gusta a nosotros No tiene que quedar tan aguada ni tan seca Así perfecta Ahí está listo Ahí está el gravy La salsa Ahí está Bienvenidos a comidas y fiestas de rancho Hoy vamos a hacer ensalada de manzana En este caso es preferible usar manzana verde Sale mejor con la manzana verde que con la manzana roja Bueno, lleva manzana verde Lleva apio Apio bien picado Lleva pimienta blanca de muy poquita Y poquita nuez moscada Y poquita nuez moscada Lleva esta crema agria No es de la que gustes Arándanos Y azúcar Aquí nosotros preferimos usar crema agria Mucha gente usa mayonesa Pero mayonesa es como más Mucho más grasosa Preferimos usar la crema agria Así de fácil está esta ensalada Entonces vamos a cortar la manzana En cuadritos Así que nos vacuna Sonidos Alamos Sonidos O Sonidos 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 ¡Suscríbete! Así en cuadros más o menos que quede. El apio también así va cortado. Bien finito. Así va de finito el apio. Ya está bien cortado en cuadros la manzana y el apio. Ahora se le añade poquita. Ya tiró muy poquita porque está muy fuerte la nueza moscada. Con eso porque está muy fuerte. Igual. La pimienta blanca se le añade. Ya tiró un poquito porque está muy fuerte. La crema. La azúcar al gusto. Azúcar al gusto. La azúcar al gusto. Y la nuez. La azúcar al gusto. La azúcar al gusto. La azúcar al gusto. Así lo servimos acá. Servimos así. Está listo. Ahora le añadimos más arándanos para que se vea mejor. A la hora de servirse. Y más nuez. Así hacemos aquí la ensalada de manzana. Espero que les guste. Espero que les guste. Ahora es hora de calar. A ver que tal quedó. Buenísimo. Vaja. Los recomiendo. Para Navidad y Año Nuevo. A ver. Hay que cortar. Así quedó. Así, ahora se le pone una decoración Ahora vamos a probarlo a ver qué tal quedó Mmm... Buenísimo Aquí otro Hasta mero en medio tiene sabor de los clavos El sabor que se le puso Buenísimo. Te lo recomiendo Para navidad o año nuevo Muchas gracias Sigue le quedando ahí Bueno, falta probar A ver que tal quedó el gravy La papa molida con A ver que tal quedó la papa molida con su salsa Buenísima, buenísima de sal, buenísima de todo